Esta es la meditación número 4 del curso La gestión de mis emociones a través de MyFunes. En esta ocasión vamos a observar una emoción sin involucrarnos. Para iniciar este proceso, siéntate en una postura cómoda. Lo más importante de esta postura es que tu espalda esté recta y relajada. Inicia un proceso de conscientemente relajar todo tu cuerpo. Toma conciencia de tu rostro y al mismo tiempo que te das cuenta, ve relajando, distendiendo. Ahora lleva tu atención a tu nuca, relaja, distiende. Lleva tu atención a tus hombros, tus brazos, antebrazos, tus manos, ve relajando, ve distendiendo. Ahora percibe tu espalda y ve relajando, distendiendo tus vértebras. Lleva tu atención a tus piernas. Lleva tu atención a tus caderas. Percibe como estás descansando en la silla y ve relajando, distendiendo. Percibe como estás descansando en la silla. Lleva tu atención a tus piernas, a tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Una vez que has soltado la atención física, ahora vamos a soltar todo lo que puede estar surgiendo en tu mente. Y para hacer esto, lleva tu atención a tu respiración. Concéntrate en cómo estás inhalando, cómo estás exhalando. Tu atención está enfocada en las sensaciones corporales que experimentas cuando inhalas, cuando exhalas. Para reforzar esta concentración, puedes ir contando del 1 al 10 con cada exhalación. Inhalas, sostienes. Y en silencio dices 1 cuando exhalas. Y así te vas hasta el 10. Si en algún momento surge un pensamiento, una imagen, algún sonido que distrae tu atención de tu respiración, Amorosamente lleva de nuevo tu atención a tu respiración y comienzas a contar del 1 al 10 con cada exhalación. Comienza. Amorosamente. Amorosamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cualquier emoción que aparezca está bien. Simplemente dale un nombre. Gracias por ver el video. Si en algún momento te sientes involucrado con la emoción o comienzas a contarte los cuentos que la emoción te cuenta, simplemente detén este proceso y ponle un nombre a la emoción. Con el acto de designar la emoción disuelves tu involucramiento y vuelves a observarla. Si la emoción es una memoria, es algo que te acuerdas haber sentido, también puedes trabajar con esa emoción. Ahora, date cuenta qué le ocurre a tu cuerpo cuando ubicas esta emoción. Esta emoción se manifiesta en tu cuerpo con tensión, con cierta acidez, con dolor, con calor. Sientes que se agita tu ritmo cardíaco. Sientes que se adormece una parte de tu cuerpo, simplemente date cuenta. Si encuentras que asociado a esta emoción existe una manifestación física, simplemente nota este hecho. No es necesario analizarlo o pensarlo, simplemente ve creando la conciencia de que así es. Y sigue observando esta emoción para notar cómo te sientes cuando estás surgiendo. Si estás surgiendo muy fuerte la emoción, puedes recordar que tú eres aquí la persona que la está observando. No eres la persona metida en esta emoción. Y al recordar que eres el observador, tomas distancia de esa emoción. No la rechazas, de hecho, quieres mantenerte en contacto con ella para observarla, para ver cómo se manifiesta. Es como si fueras un etólogo que está observando a un animal en su hábitat. No interfiere, no se involucra, simplemente se da cuenta de qué es lo que hace el animalito. Así tú estás observando la emoción desde un lugar protegido, sin involucrarte. Estás observando la emoción. ¿Esta emoción te duele? ¿Cómo es el dolor? Simplemente ponle una etiqueta. Es un dolor superficial, es un dolor agudo, un dolor leve, un dolor fuerte. Simplemente estás observando a la emoción. Ahora, observa si esta emoción va cambiando. Observa si va incrementando, si va bajando su fuerza, en qué momento es el clímax de la emoción. Ve observando si la emoción se transforma. Desde esta posición privilegiada de observador, de observadora, ve identificando los cuentos, las narrativas que has asociado con esta emoción. ¿Cuáles son las frases que la incrementan? ¿Cuáles son los pensamientos que le restan poder? ¿Cuáles son los pensamientos que le restan poder? Simplemente date cuenta. Observa el carácter transitorio de tus emociones. ¿Cómo su intensidad cambia? ¿Cómo van disminuyendo hasta que incluso desaparecen? ¿Cómo se van transformando? Estás recibiendo poderosos mensajes de tus emociones. Estás aprendiendo saludablemente a contactarlas. A darte cuenta de la discursividad que las alimenta o que les quita fuerza. Y así puedes ir soltando la emoción. Ya aprovechaste su presencia. Ya tomaste conciencia de los mensajes que tus emociones te brindan. Tal vez, basándote en la observación que hiciste, puedes reconocer el carácter dinámico de tus emociones. Cómo se incrementan, cómo se decrementan. Como si fueran las olas del mar. Se van formando, llegan a su clímax y se desvanecen. Así son tus emociones. No perduran para siempre. Desde esta posición privilegiada de observador, de observadora. Estás viendo cómo las emociones surgen. Cómo tienen diferentes grados de intensidad, diferente fuerza, cómo desaparecen en la profundidad de tu mente. Estás aprendiendo que tus emociones surgen, llegan a su clímax y luego se desvanecen. Estás aprendiendo a observar tus emociones. Y puedes generar la intención de cultivar esta capacidad de observar tus emociones. Para beneficiarte a ti, para beneficiar a las personas con las que convives. Estás aprendiendo a observar tus emociones con confianza. Estás aprendiendo a escuchar tus emociones. A separarte de su discursividad. Para decidir qué emociones quieres alimentar y cuáles quieres soltar. Por el beneficio tuyo y por el beneficio de los demás. Y con esta intención virtuosa, vete preparando para concluir este ejercicio. Ve regresando tu atención a tu respiración. Ve concentrándote en cómo estás inhalando, cómo estás exhalando. Y para reforzar tu concentración, puedes ir contando tus exhalaciones del 1 al 10. Comienza. 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 Muy bien. Y ahora vas a regresar a tomar conciencia de tu cuerpo, a tomar conciencia de este espacio. Y cuando estés listo, cuando estés lista, puedes abrir tus ojos y regresar a la aquí y a la ahora.